Hoy es 13 de agosto del 2013, estamos en Chetumal, Quintana Roo, y son las 13.53. El día de hoy nos ha dado el honor de entrevistarla a la licenciada Carla Almanza López, joven negresada de la licenciatura en sistemas comerciales de la Universidad de Quintana Roo, Ucro, y una persona de enorme creatividad e inventiva. Buenos días, Carla, muchas gracias, o tardes, perdón, muchas gracias por concedernos la entrevista. ¿Cómo está? Hola, doctor, buenas tardes, muchas gracias, muy bien, aquí emocionado. Ya somos dos. La creatividad es una cualidad innata al ser humano, que no siempre se manifiesta de manera tangible. A veces permanece latente y de repente se encuentra floreciendo en su máxima expresión. Esto significa que algunas gentes, algunas personas, son creativas en proporciones variables de su tiempo de vigilia. Pero usted, me consta, es una persona que tiene una creatividad casi perene. ¿Cómo es que usted tiene esa capacidad de estar siempre creando, encontrando nuevas soluciones a viejos problemas, o bien, de repente, encontrándose con problemas nuevos que requieren soluciones inéditas? ¿Cuál es el factor que en su caso incide más en esta creatividad perene, Carla? Yo creo que en mi caso es la pasión, ¿no? Busco encontrar esa parte medular de las cosas, qué me mueve de lo que estoy haciendo, y a partir de ese momento empezar a hacer reingeniería, ¿no? Qué es lo que ya se había hecho y de qué manera lo podemos hacer más fácil, más rápido. Me divierto mucho en el proceso. Yo creo que esa es una parte importante, disfrutar lo que se hace y dar lo mejor, en cada instante, con lo que hago. Que me ayude. Ustedes, la más, creo, la más joven, una de las pocas mujeres, eso sí lo sé, la más joven mujer directora de tiendas Liverpool, que es una cadena de tiendas departamentales, que cubre por lo menos la República Mexicana. El ser creativa, el tener estas características, en donde usted goza creando, es feliz haciéndolo, ¿usted piensa que es una cualidad que debe estar junto con el puesto de algún alto ejecutivo de una empresa? ¿O es una cualidad que sale sobrando? Yo creo que la creatividad es una cualidad que en todas las áreas es súper necesaria. Yo creo que te ayuda a mover a la gente con la que trabajas, en el caso particular de mi trabajo, que el entorno es personal, es gente, somos un equipo en Chetumal de 380 personas aproximadamente. Lo que buscamos es qué hacer para mover a todos, hacia ese objetivo que es salir adelante, mejorar el servicio, satisfacer al cliente. Y yo creo que ha sido medular en el desempeño de mis funciones. Ahora, esto es pensando en alguien que tiene como parte muy importante de su responsabilidad, el hacer planes, el, digamos, coordinar trabajos en equipo, el movilizar, como usted dice, movilizar, mover a las personas hacia una determinada meta. Pero estamos hablando de una creatividad en alguien que tiene una responsabilidad de ese tipo. Viéndolo ahora al revés, usted, como la directora de una institución muy importante, comercial, una empresa comercial muy importante, ¿qué tanta atención le pone a la hora de que se contraten a sus mandos medios o a su personal de base en el asunto de la proclividad a crear, a inventar, a innovar? ¿Las pruebas por las que pasan incluye esto o no? No, claro que sí. Ahorita tengo un equipo de 30 ejecutivos a cargo y cada uno en su área es experto. Y yo creo que cuando hay crisis, situaciones a las que no estás acostumbrado, porque la magia de Liverpool está detrás de, ¿no? El qué hacemos nosotros todos los días, cada uno desde su área, para que el cliente se vaya satisfecho y feliz. Y entonces todo el tiempo estamos moviendo como los cables. Y hay que ser creativos, ¿no? El jefe de mantenimiento en su área, el de prevención en la suya, la persona de crédito, recursos humanos. Y yo creo que eso es algo que estamos buscando en todos. ¿Qué pueden aportar? ¿De qué manera podemos reinventar? Hacer esa reingeniería que le menciono, ¿no? Esa creatividad inventiva para hacer la atención al cliente, para hacer una factura. ¿De qué manera podemos ir mejorando los procesos? Incluso la misma empresa tiene dentro programas y proyectos para incentivar esta creatividad, esta inventiva. ¿Y piensa usted que el personal está consciente de esto en su mayor parte, en parte mínima? ¿Cómo ve usted? ¿Está generalizada entre su personal esta creatividad? Personal de base, me refiero. Creo que algunos sí se reconocen como personas creativas. Y como que explotan esa capacidad, esa cualidad. Y los dejo ser. Yo creo que eso es importante, ¿no? Que la gente sienta que puede aportar más y que lo haga. Entonces eso nos va a enriquecer a todos en el camino, en el proceso. Hay quienes son creativos pero no lo sienten, no se reconocen, no se dan cuenta que tienen ese potencial. Y ese es donde entra nuestra labor como formadores. Irlos impulsando a que se descubran creativos y a partir de ahí, pues, hacerlos crecer. Porque ese es nuestro trabajo, como sembrar y cosechar, ¿no? Hay quienes dicen que la creatividad está íntimamente vinculada con la proclividad a la resolución de problemas. O sea, para ponerlo fácil, creatividad igual resolución de problemas más inventiva. ¿Usted participa de esto? ¿Piensa que es así? Sí, claro. De repente se te truena una máquina, un equipo, una tienda, no puede funcionar sin la escalera, sin el montacargas, el elevador de cliente, la luz. Y a veces tenemos que operar de manera inmediata. Y recurrimos a esta parte de creatividad inventiva para poder solucionar el problema, ¿no? Porque el show tiene que continuar, no podemos parar la operación, no podemos detenernos. Y entonces tenemos que resurgir. Hay especialistas, hay expertos, pero en el proceso en el que llegan, sentimos que es mucho tiempo. Y ahí es donde tenemos que ser creativos y solucionar. Porque estamos para dar soluciones en el menor tiempo posible. Yo creo que ese es el reto todos los días. Bueno, pues con este reto nos despedimos, ya hemos abusado mucho de su tiempo, nos llevamos el reto. Y ojalá nos conceda usted otra entrevista en el futuro no tan lejano, hablándonos más sobre la creatividad en el caso concreto de la tienda que usted atinadamente dirige aquí en Chetumal, en la plaza... En Las Américas. En Las Américas. Muchísimas gracias, Carla, que pase usted muy buena tarde. Excelente tarde, hasta luego.